Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esta es la cara, la otra cara de la moneda de la tragedia tras la explosión de esta pipa de gas. Habitantes del municipio de Catepec viven en un ambiente de completa incertidumbre. Esto es algo de lo que los otros no ven. Ya pasaron 30 horas de la explosión de una pipa de gas en la autopista México-Pachuca en el municipio de Catepec. Y aún así se respira el olor a quemado, la desolación y la muerte. Y eso es algo de lo que los otros no ven. Era un infierno, era pura lumbre, el piso, la tierra toda ardía. Triste de perder todo lo que nos llevó toda una vida. Los gritos de los vecinos pidiendo auxilio. ¿Cómo los vamos a auxiliar si eran trozos de lumbre que andaban como locos? Desolación, destrucción y miedo es lo que se vive en San Pedro, Jalostoc y Santa Clara, municipio de Catepec, tras la explosión de una pipa de gas LP en la autopista México-Pachuca. Esto no se olvida porque arrastraba yo a mi familia para sacarla. No, esto es muy doloroso. Todos nos vemos con cara de susto, de espalda. Nos acostamos y no sabemos si nos va a pasar lo mismo. Esto es muy doloroso. Aquí, el panorama es desolador. Tierros retorcidos, paredes y puertas fuera de su lugar por la fuerte explosión. Huellas de una desgracia donde en algunos casos se perdió todo. Mi casa se quemó, mis muebles, todo, todo. Solo nos quedamos con lo que salimos corriendo, lo que llevábamos puesto. Ahorita ya compañeros de trabajo de mi esposo nos regalaron ropa, zapatos. El dolor se percibe en el ambiente. Juguetes, bicicletas y autos que ya no serán utilizados. Mascotas asustadas que esperan a sus dueños que ya no regresarán. En San Pedro, Jalostoc, aún se percibe el olor a quemado en algunas casas que han quedado completamente destruidas. En otras, las menos dañadas, sus dueños viven con el miedo y la incertidumbre de ser abandonados por los tres niveles de gobierno. Dijeron que aquí no nos dieran la ayuda porque nosotros no perdimos nada, que aquí no nos había pasado nada. Y vea, el coche ya está quemado adentro. El fuego no respetó familias enteras y tampoco mascotas. Con imágenes de Fernando Chávez, Raúl Flores Martínez, Cadena 3 Noticias.